Hola, ¿cómo están? Bienvenido una vez más al canal de Claudio. Prácticamente están viendo estos vídeos en vivo porque esta semana estuve súper atrasado con los vídeos y casi que estoy grabando y editando los vídeos para que ustedes puedan disfrutar de los vídeos diarios acá en el canal de youtube. Hoy les voy a enseñar a hacer la preparación de cómo hacer una harina mágica que es la harina que normalmente le conocen como cake flour que es la harina que utilizan especialmente para hacer pasteles de todo el área que tiene que ver con la repostería porque la harina de trigo que normalmente se utiliza para panadería no es la misma que utilizamos para hacer nuestros pasteles para que queden súper esponjosos para que queden súper bonitos y normalmente ejemplo en venezuela hay un tipo de harina que se llama harina leudante que es una harina que tiene un componente que es como el polvo de hornear que ayuda a que nuestros pasteles se mantengan más estables normalmente acá en panamá sólo encontramos harina todo usos harina todo propósito hoy yo no me señal hacer la harina de repostería para que tus pasteles queden perfecto y esta harina la vamos a usar el día de mañana con el pastel que vamos a hacer en nuestras clases de repostería online totalmente gratuito para eso tienes que estar suscrito acá en el canal para poder ver estas clases y activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver todos los vídeos que subo día tras día así que si quieres aprender a hacer esta receta vente conmigo bye hola cómo están hoy les voy a enseñar a hacer la harina super mágica que utilizo para mis pasteles acá en panamá utilizo esta marca en específico que se llama gol mil y utilizó maicena de la marca levapam esta receta de cómo hacer que flor es una receta que normalmente muy pocas personas las dan a la hora de de confesar sus secretos en la repostería pero yo se lo estoy dando acá le indico los pesos de cada producto que estoy utilizando vamos a hacer medio kilo de harina para postres esta harina es súper efectiva a la hora de realizar postres bizcochos tartas para lo que ustedes quieran utilizar normalmente yo lo que hago es colocar 450 gramos de harina de trigo y 50 gramos de fécula de maíz o de maicena todo depende de lo que ustedes quieran lograr en venezuela existe harina leudante y existe harina todo uso normalmente la harina leudante tiene ya un componente que es como el polvo de hornear y la todo uso es la que utilizamos para hacer cualquier tipo de preparación acá en panamá cuando yo llegué no existía harina leudante así que fue una de las primeras tareas que tuve en estudiar en buscar una harina de trigo que se adaptara a lo que normalmente yo hacía en venezuela ahí coloco mi peso en cero y voy a agregar toda literalmente casi que toda la harina de trigo porque es una libra justamente esto que que compré y son 400 450 gramos y le voy a agregar 50 gramos de fécula de maíz esta preparación no lleva polvo de hornear porque no es necesario que le agreguemos polvo de hornear porque recuerden que hay preparaciones en la pastelería y repostería que no indican el polvo de hornear entonces si ya nosotros le agregamos a esta preparación polvo de hornear no lo vamos a poder utilizar para otras preparaciones es mejor tenerla así como ya la estoy haciendo acá y se le indica que hay que agregarle polvo de hornear se lo adicionamos a la preparación que vamos a hacer al momento es muy importante que luego que este ya tengan los dos ingredientes la mezclemos muy bien para que los dos tipos de harina puedan mezclarse luego de esto de estar bien mezclada yo la paso por un colador o un tamiz para que quede más unificada y la harina quede más aireada normalmente cuando yo hago pasteles especiales para la venta yo utilizo este tipo de harina de trigo que hago para mi uso personal y para el trabajo que yo desempeño la pueden almacenar así perfectamente y les puede durar meses los meses que tiene de fecha de duración su harina de trigo o maicena y ya está lista para utilizar ya mañana van a ver lo que vamos a preparar con esta harina de trigo así que vayan preparando la hoy gracias por acompañarme en mis vídeos y por estar acá una vez más gracias